El Ministerio de Salud hizo un llamado a las personas nacidas entre el 1995 y el 1999 a vacunarse, fíjese, a vacunarse contra el sarampión como medida preventiva por los casos que se han registrado el día de hoy. Y según los datos del Instituto de Salud Pública, el ISP, hasta el viernes 4 de enero de este año se han registrado 23 casos, 12 hombres, 11 correspondientes a mujeres. Tras esta cifra, el Minsal, el Ministerio de Salud, decidió entonces reforzar la dosis contra el sarampión, rubiola y parotiditis o paperas para todas las personas nacidas entre el 1995 y el 1999. ¿Qué es el sarampión? ¿Qué pasa con la inmunización? Vamos a hablar de este tema. Está hoy día con nosotros el doctor Francisco Moraga, pediatra. Gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, Francisco. No hay problema, Claudio. Bienvenido. Francisco, antes de entrar en la inmunización o la vacunación, explicar lo que es el sarampión, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, el sarampión es una de las enfermedades que afortunadamente en Chile hemos tenido muy controlada ya desde muchos años, pero que se hacía cargo de una importante mortalidad en la población infantil. Una de las características de este virus es que es muy contagioso, tiene una gran capacidad de transmitirse de una persona a otra y la gran ventaja que tiene es que es inmunoprevenible, vale decir, con vacuna es posible controlar la capacidad de infectar, asegura que el organismo pueda enfrentar de manera adecuada a este virus y por lo tanto evitar el riesgo para la salud que representa. Correcto. ¿Cómo se manifiesta la rurla? Mira, la enfermedad en un momento en que se contagia hay más o menos aproximadamente 10 días en promedio, pero puede ser hasta 3 semanas en que el virus está creciendo dentro del organismo, proliferando, y empieza a ser infectante desde más o menos 4 días desde que parte la fiebre. Una vez que parte la fiebre, y ya llegamos 4 días infectando, más o menos al cuarto día de fiebre empieza a aparecer este exantema, estas manchitas que vemos... Correcto, lo estamos viendo en pantalla, sí. ...que aparecen como una forma, habitualmente parten en la cara y se empiezan a distribuir desde hacia la cara hacia el resto del cuerpo. Y sigue contagiando más o menos 4 días después de que ha terminado el cuadro eructivo, es decir, tenemos un periodo de contagiosidad que es bastante extenso, que durante este periodo la tasa de infección es cercana a un 80%, o sea, prácticamente toda la gente que está en contacto con la persona enferma va a adquirir el virus. ¿Altamente contagiosa? Muy contagiosa, muy contagiosa. Y en un cuadro donde puede ser cualquier cosa, digamos, estos 4 días que aparece un poco de fiebre, puede ser un resfrío, puede ser una gripe, puede ser cualquier cosa. Puede pasar, no hay forma de establecer bien porque la diferencia con otras enfermedades febriles en esa primera etapa no es muy clara. Ahora, el curso de esta enfermedad, ¿no es cierto?, es lo que tú decías, este rastro cutáneo, ¿no es cierto?, estas manifestaciones que estamos viendo, fiebre, decaimiento, quizás un poquito de anorexia, muchas ganas de comer, ¿no es cierto?, pero con medidas generales tiende a pasar. Claro. Controla la fiebre, acorrepozo. Es importante que justamente por algunas de las imágenes que se muestran ahí en pantalla que con alguna de las pestes que también es difícil muchas veces diferenciar, ahí aparecen algunas que son varicelas, y la varicela a veces se tiende a confundir. La varicela es una enfermedad que está altamente prevalente, endónica, y que está presente en nuestro país, no va a ser sarampión, que los casos que hemos tenido han sido casos de gente que ha viajado y ha contraído esto fuera del país, o que han viajado acá sin tener la inmunidad suficiente y han venido portándola y han alcanzado a desarrollar la enfermedad de esta enfermedad. ¿Por eso inmigrante? Inmigrante o personas que han paseado, digamos, que han ido a visitar y que no han tenido su calendario de vacunas completas, claro. Correcto. ¿Puede esta enfermedad complicarse en algunos rangos de edad? Por ejemplo, sabemos siempre que en los extremos de la edad, dado que el sistema inmune está más deprimido en esas edades, podría haber otras manifestaciones o complicarse. Claro, mira, este virus genera una reacción inmunológica muy potente. Correcto. Con mucha fiebre, con mucho compromiso, porque el organismo genera una gran respuesta frente a la defensiva, pero a su vez eso genera un desgaste, un consumo de defensas muy importante que por lo tanto las defensas rápidamente caen posteriormente y esa persona queda susceptible de infectarse de otras cosas. Correcto. Entonces, este virus produce dos problemas. El primero es la infección propia. Y esa infección propia se puede complicar. Se puede complicar con compromiso pulmonar, se puede complicar con compromiso del sistema nervioso central, se puede complicar con otitis, se puede complicar con otros temas y per se, por lo tanto, producir enfermedad invasora grave, incluso con mortalidad. Pero además le abre la puerta a otros gérmenes que pueden complicar una infección exacta agregada y la más habitual en esos casos es la neumonia o las meningitis. Correcto. Posteriormente, a largo plazo, también puede provocar problemas el sarampión como una respuesta, esta respuesta inmune que decíamos, esta respuesta que genera el organismo frente a este virus, puede muchas veces ser tan exagerada que llega a provocar un daño, un autodaño, o sea, se produce daño al organismo y es una de las complicaciones más temidas, que es un problema a nivel del sistema nervioso central que se ve afectado en el largo plazo, cuando ya pasó la infección, y no como producto de la infección misma, sino que como este desequilibrio que se produce en la inmunidad y daña, entonces se empieza a dañar el sistema nervioso. A propósito de desequilibrio, desequilibrio, y todo este tema de la inmunidad, muchas personas se preguntan y dicen, bueno, pues si yo me vacuné, ¿no es cierto?, y me vacunaron de chico y me vacunaron a equidad, yo diría estar protegido. ¿Por qué cada cierto tiempo, no es la primera vez, o sea, cada cierto tiempo el Ministerio de Salud llama a reforzar las vacunaciones? Claro. Expliquemos eso también un poquito a la... Mira, el calendario de vacunas actual contempla la administración de la vacuna anti-sarampión, que en el fondo no va sola, sino que va junto con la rubiola y con la parotiditis, la papera, va junta, la tres vírica que se llama, al año de edad y posteriormente en primero básico alrededor de los siete años, por lo tanto. Ese es el calendario completo. Con las dos dosis se obtiene una inmunización muy efectiva, la verdad es que prácticamente uno queda completamente inmunizado. Pasan dos cosas así. Con la primera dosis todavía hay un porcentaje que queda descubierto, que no cubre completamente, y además no se vacuna el 100% de las personas que debieran vacunarse. O sea, si se debieran vacunar todos los niños de un año, en las mejores campañas, en las mejores condiciones, se logra un 90, 95 o más por ciento, que eso es muy bueno. Es muy claro. Pero va quedando un porcentaje, 2, 3, 4, 5 por ciento, a veces puede ser un poco más, que no se vacuna por diferentes motivos, por convicciones personales, por interpretaciones erróneas, o porque simplemente estaba enfermito en ese momento y no se vacunó. Y por lo tanto, durante los años sucesivos, se va acumulando un número que puede quedar susceptible. De ahí que estas campañas se hacen en forma habitual. Cada 4 o 5 años, este año se hizo cada 4, con respecto a la vacunación anterior, precisamente porque teníamos una situación epidemiológica que estaba siendo recomendable adelantar un poquitito esta cobertura y prepararse, digamos, para cubrir aquellos grupos susceptibles. Qué importante lo que tú explicas, porque esto básicamente va a reforzar una vacuna en aquellas personas, que un nene, personas, que se han ido acumulando año a año a año, ¿no es cierto?, y que no están protegidas, y que hay que ir a proteger. Sí, eso fíjate que ahora, por ejemplo, los niños que se infectaron y que fueron contactos eran todos menores de un año, es decir, niños que todavía no estaban vacunados. Correcto. O adultos que no tenían su vacunación completa por distintos motivos no habían alcanzado a recibir las dos dosis. Entonces, ahí queda de manifiesto que, haciendo una enfermedad tremendamente contagiosa, y que el número de gente que tuvo contacto con estos niños que, como decíamos, producto de un viaje, llegaron acá con la infección, solamente se contagiaron 23 personas. Niños pequeños que no tenían la vacuna puesta, o adultos que estaban en este grupo de riesgos que no tenían su inmunización completa. Lo hemos hablado en nuestro programa, lo hemos hablado con todos los especialistas, yo sé que tú también en tu práctica profesional lo has hablado, que es el tema de la falsa seguridad frente a la no vacunación. ¿Y por qué lo explico? Porque, básicamente, esto tiene un efecto, se llama efecto rebaño, ¿no es cierto?, de 100 niños, si uno no se vacuna a esos 100 niños, la mamá de ese niño está feliz y dice, mira, mi hijo nunca se ha enfermado, mi hijo está impecable. Claro, porque está protegido por 99 niños que se vacunaron y que están protegidos de las infecciones. Pero basta que ese niño tenga contacto, quizás, con una persona que es portadora de este virus, o salga al extranjero. ¿Qué casos en Chile tenemos? Ojo con eso. Ojo con eso, salga al extranjero a un país donde no está el nivel de inmunización que tenemos en nuestro país, y eso hay que reconocer, tenemos un muy buen sistema de inmunización, se contagia afuera y se puede llegar a morir. Así es. Y hemos tenido casos de eso. ¿Quiénes vivimos en los últimos episodios de epidemias que tuvimos de sarampión en Chile, en el año 88, 89, algunos en cosas hasta el año 90, pero ese periodo vimos morir muchos niños pequeños, menores de un año, producto de la infección por el virus sarampión? O sea, el sarampión es una infección que puede potencialmente matar. Y los casos que hemos visto en Europa ahora, con el enorme número de casos que han habido, han habido muchos cientos de fallecidos por esta enfermedad. O sea, el sarampión es una enfermedad que es inmunoprevenible, por lo tanto, no vacunar hoy día a los niños es exponerlos a una situación que es, desgraciadamente, pudo haber sido prevenida, pudo haberse evitado. Tenía prevención. Y por lo tanto, pueden sufrir consecuencias devastadoras en condiciones que pudiera haberse evitado. Así es. Interesante tema que hemos tocado hoy día junto a Francisco. Francisco, gracias por estar hoy día nosotros en el programa. Un problema contentado. Bueno, le he explicado todo lo del sarampión y por qué se está haciendo este refuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud hoy día. El llamado desde nuestro programa, desde Doctora en Casa, un programa de salud, es a que usted sea consciente de esta realidad. El 95 al 99, por favor, reforzar esta vacunación por el bien de ustedes y de toda la comunidad que está cerca de ustedes en nuestro país. Agradecer, por supuesto, también a la Sociedad Chilena de Pediatría, que tiene una página web tremenda, donde además tiene una publicación mensual. Ustedes, papás, que quieren estar al día en la salud, Doctora en Casa es un camino. Y sabe que la Sociedad Chilena de Pediatría también es un camino. www.sochipe.cl Y ahí está la página web donde usted directamente puede consultar y puede incluso descargar, mira cómo le hago publicitar a la vez, descargar en formato PDF. Así es. ¿No es cierto? Descargar en formato PDF esta revista que ellos sacan mensualmente, Francisco, ¿no? Así es, que se llama El diario Mi Hijo, que es una publicación orientada especialmente a los padres con información para desde crianza hasta elementos de cuidado básico como lo que hemos conversado ahora de la vacuna. De las vacunas. Exacto. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. Seguimos avanzando. Doctora en Casa continúa después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!